Todos sabemos que necesitamos fibra, pero la mayoría de personas no consumen suficiente cantidad. Soy Lorena Romero, nutricionista. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy explicaré qué es la fibra y 6 alimentos ricos en este nutriente. Todos hemos escuchado alguna vez que debemos consumir mucha fibra todos los días, pero realmente son pocas las personas que llegan a consumir la cantidad de fibra recomendada al día, que son de 25 a 30 gramos. De hecho, el peruano promedio solo consume aproximadamente 4 gramos al día, y en el mejor de los casos puede llegar a unos 15 gramos. ¿Qué es exactamente la fibra? La fibra es la parte estructural de las plantas, por ejemplo, la cáscara de las frutas. Lo curioso es que los humanos no podemos digerirla. Esta fibra pasa prácticamente intacta por todo nuestro tracto digestivo hasta llegar al colon, donde nuestra flora intestinal la fermenta y la digiere en parte. Hay dos tipos de fibra dietética y ambas son necesarias, la soluble y la insoluble. La fibra soluble es como una esponja, absorbe mucha agua y forma una especie de gel. Esto ayuda con la saciedad. Además, ayuda a disminuir y enlentecer la absorción intestinal de azúcares y grasas. Esto ayuda a regular los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. La fibra insoluble retiene poca agua y actúa como una escoba, limpiando las paredes del intestino y eliminando los desechos adheridos. Es así como mejora la digestión y previene el estreñimiento. No es necesario saber qué tipo de fibra nos aporta cada alimento. Solo asegúrate de consumir buena cantidad y variedad de alimentos ricos en fibra para que logres cubrir todos tus requerimientos. En el caso que necesites mejorar un estado de salud específico, como por ejemplo estreñimiento crónico o severo, o niveles altos de colesterol o diabetes, deberás consultar con un profesional para que te asesore específicamente en el tipo y cantidad de fibra que debes consumir. Las menestras son un grupo de alimentos ricos en fibra, siendo las albergitas las que tienen mayor cantidad. Una taza de albergitas cocidas aporta aproximadamente 16 gramos de fibra. Las lentejas y los frejoles no se quedan atrás, ya que aportan 15 gramos. La idea es que puedan variar entre todas las menestras. La chía y la linaza también son buenas fuentes, ya que cada una de ellas nos aporta 5 y 3 gramos de fibra respectivamente por cada cucharada. En el caso de los cereales, la quinoa y la avena son buenas opciones. Una taza cocida nos aporta 5 y 4 gramos de fibra respectivamente. Ambas son buenas para mejorar la digestión, y la quinoa particularmente se considera un superalimento. También recomiendo los higos, especialmente los deshidratados. Una taza aporta 14 gramos de fibra. La palta y el coco son más conocidos por aportar buena cantidad de grasas saludables, pero también tienen fibra, 10 y 7 gramos por taza cada uno. Y alcachofa y zapallo. Una alcachofa mediana aporta 10 gramos de fibra, mientras que una taza de zapallo aporta 9 gramos. Es importante recalcar que debes aumentar progresivamente tu consumo de fibra. Debes darle tiempo a tu cuerpo a que se acostumbre. Al inicio puedes presentar pesadez, hinchazón, gases e incluso estreñimiento, pero esto se debe a la falta de costumbre. Además, recuerda aumentar también tu consumo de agua para que te ayude a digerir esta fibra. Eso fue todo por este video. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Te espero en todas mis redes sociales. Y si te gustaría recibir asesoría nutricional personalizada y participar en mis cursos online, escríbeme a este WhatsApp para mayor información. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!